Volvemos a ocuparnos de la convocatoria al paro nacional para el próximo miércoles que tuvo críticas de diferentes sectores políticos, sociales y también gremiales. Claro que sí, divide a la central sindical distintas posturas. En el día de hoy, Raúl de la Torre. Exactamente, porque hubo muchas expresiones con respecto a esta actitud que tomó el gremio camioneros. Lo que quedó para el miércoles próximo, que es una movilización, con paro dentro del horario de la movilización de parte, por lo menos, del gremio de camioneros y algún otro gremio de transporte que se va a adherir. Pero estamos con el titular de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, Hugo Yasky. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Qué tal, gracias. Que fue uno de los sectores que tuvo una expresión muy firme en el momento que prácticamente el sindicato de camioneros amenazó con prenderle fuego al país. Digamos, no estuvo de acuerdo, no acompañaron la medida e inclusive repudiaron este tipo de práctica sindical. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que este es un gobierno que le significó a los trabajadores poder reconquistar derechos que habíamos perdido, desde la paritaria libre al Consejo del Salario, los derechos humanos. Muchos de los trabajadores de este país desaparecidos fueron militantes sindicales, no hay que olvidarlo, la AAA, la represión de los militares, terminó con ello. Pudimos recuperar YPF, pudimos recuperar Aerolínea, la jubilación pública. Son todas las banderas de la lucha de la CTA durante muchos años. Y en un momento habíamos llegado a la unidad en la acción con la CGT, para mí era un hecho muy importante, pero la unidad en la acción para seguir avanzando, la unidad en la acción para seguir profundizando la conquista que significa un gobierno popular y democrático, no unidad en la acción para que vengan con nosotros los ruralistas, la señora del barrio norte. Yo creo que en ese sentido no nos van a convocar desde la televisión a un paro contra un gobierno popular y democrático y hay que tener los ojos abiertos, los trabajadores tenemos que tener los ojos abiertos. Hoy en Paraguay, un golpe institucional lo está derrocando a Lugo. Y hace unos meses en Honduras, otro golpe institucional, los golpes suaves, como le llamo ahora a la embajada norteamericana, destituyó a otro presidente, al presidente Zelaya. Entonces, ojo con que a nosotros nos empujen atrás de banderas que supuestamente reivindicativas terminen siendo las que hagan el juego a la derecha. Hay momentos que son particularmente complejos, este tipo de análisis de la situación política y social. Mencionaba recién Goyas que el tema de Paraguay y a mí me parece que hay un hecho muy significativo. Ayer la movilización de campesinos reclamándole al gobierno esclarecimientos sobre los hechos del viernes pasado en Curhuatí y de repente se encuentran con esta avanzada de la derecha por un juicio político y revirtieron el sentido de la convocatoria. Estaban movilizándose para reclamar algo al gobierno y dijeron no, ahora la movilización es en defensa del gobierno porque esto no lo podemos permitir. En Argentina estamos viviendo una situación que aparentemente es un conflicto sindical, un reclamo sindical que de repente se convierte también en un hecho político que puede inclusive ser aprovechado y obviamente va a ser aprovechado por una derecha que tiene otras pretensiones. ¿Cómo se para la CTA cuando particular Hugo Yasky fue un blanco de ataque de aquellos que dijeron ahora hace seguidismo de Hugo Humayano en su momento cuando buscó la unidad de acción, hace seguidismo del gobierno entonces está perdiendo independencia de criterio como central sindical. ¿Cómo explicarías este momento y cuál es el análisis aunque sea complejo que hay que hacer sobre esta situación? Yo creo que el sindicalismo en la Argentina nunca fue un sindicalismo amarillo simplemente reivindicativo. El sindicalismo argentino fue político, los 26 puntos de la CGT Huerta Grande y La Falda fue un sindicalismo que siempre planteó como bandera la defensa de YPF, del patrimonio nacional la participación, la definición de las políticas del Estado y eso es lo que de alguna manera estamos logrando. Hay muchas cosas que faltan, ni hay que decirlo y hay muchas que se tienen que corregir. Entre lo que falta y lo más urgente es resolver el tema del 35% de los trabajadores que están en negro. Esos no saben ni lo que es el mínimo imponible porque no llega ni al salario mínimo vital y móvil. El 70% de los trabajadores no llega a que le recorten ni un peso del salario por el mínimo no imponible porque está debajo. Ese es el tema urgente que hay que resolver, esa es la desigualdad que hay que resolver. El tema del mínimo no imponible es muy importante y el gobierno lo tiene que atender, lo tiene que resolver. La situación de que haya, por ejemplo, maestras que no cobran salario familiar porque con dos sueldos de 2.200 pesos ya entran en una franja salarial que no cobra salario es una barbaridad. Son cuestiones que el gobierno tiene que resolver. Ahora, una cosa es plantear esto, otra cosa es la paritaria de los camioneros que celebro se haya resuelto con un aumento que más o menos va por donde fueron el resto de la recomposición del sector privado. me parece bárbaro, pero distinto es arrogarse la pretensión de convocar por televisión al conjunto de los trabajadores a una movilización que significa poner a los trabajadores confrontando contra un gobierno que representa sus intereses como no los representó nadie. Entonces yo digo, el sindicalismo tiene que tener autonomía pero no puede ser neutral, son dos cosas distintas. cuando acá sabemos que hay un proyecto de los grupos económicos, de la derecha que quiere volver a tener en sus manos la sartén para volver con la devaluación para volver con los ajustes y con los recortes que están pidiendo a puertas cerradas cuando quieren que se pare la industria para traer desde afuera lo que les sobra a los países del norte cuando vemos que Europa se está cayendo a pedazos por los ajustes y vemos a México con producto bruto menos cero evidentemente hay que ser muy ciego para ir atrás de una convocatoria que en definitiva es para los trabajadores escupir contra el viento esto no quiere decir que no vamos a reclamar lo justo lo que sí quiere decir que nos vamos a parar en la vereda donde siempre estuvimos este es el tema yo defendí siempre la unidad en la acción con la CGT pero la unidad para pelear por profundizar las políticas populares democráticas, distributivas de este gobierno no la unidad para terminar marchando con la Federación Agraria Hugo Ayasquí, Secretario General de la CTA y evidentemente con dos modelos sindicales diferentes con respecto a lo que estamos escuchando gracias Hugo por esta visita y por este análisis que también creo, como decíamos antes con Fernando el Chino Navarro nos ayuda tanto a entender esta realidad que es bastante compleja y tenemos muchos medios que se dedican a hacerla todavía más confusa